Con 20 años, el restaurante Las Mañanitas, ubicado en una de las principales calles de Madrid, ofrece tacos de guisados y distintos platillos de la gastronomía mexicana a sus comensales en un ambiente que recuerda tradiciones. De carnitas, de cochinita pibil, de mole poblano, los clásicos campechanos, de pastor, de bistec o de alambre, los madrileños, mexicanos nostálgicos y todo aquel que acuda a este restaurante puede sentirse en México. Aquí nosotros nos especializamos más en los tacos de guisos mexicanos, como es la cochinita, el pollo con mole, lógicamente también tenemos el pastor, la tinga de pollo, las carnitas. Bueno, el crecimiento ha sido la verdad es que impresionante, hace 20 años éramos 4 restaurantes, hoy en día en Madrid solamente hay 120 y creo que otros 100 en Barcelona. Las Mañanitas conserva también la tradición del dominó de los viernes y a ese sitio acuden amigos de la casa a disfrutar de la tarde y la víspera del fin de semana. Con información e imágenes de Adela Maxuini, corresponsal en España, Notimex.